No, Félix, el movimiento es clave esta semana, porque el sábado nos ponemos la pelota. Es importante, tenemos que estar todos. Así que, meten media hora de físico, que después vamos a ser escrava o no ocupados. Hola. Santi. ¿Cómo estás, Santi? Che, pájaro, el mafe tengo juntario de la bola de tu vecino. Te preocupate, no, la bola de tu vecino es importante, los brazos familiares los tenés que mantener. Así que, nada, se lo tomo, Marto, tomatelo. Muchas gracias. El viernes salgo con la chica. No, no, colgá el jueves. Colgá el jueves porque a ver si te marcás la cara. Sí, yo lo pensé. Que sí, con todo. Sí, no, no. Pero el sábado juegues todo. El sábado sí, obvio. O sea, sos titular, ya sabéis eso. Y una cosa, ustedes no juegan el sábado, así que necesitaríamos un capitán. ¿Está disponible? Sí, sí, no está conmigo. Buenísimo, Santi, disfrutad. Pájaro, ¿vos fuiste al francés? Sí. Tenés tu préstamo simple de BBVA francés. Simples de sacar, fáciles de disfrutar. BBVA francés. Adelante.